Hola, soy Isabel Flores, gestora de permanencia de la Escuela de Administración. Hago parte del equipo de la Dirección de Estudiantes en el programa de acompañamiento para todos, Pacto. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de mi correo electrónico isabel.flores.urrosario.edu.co o a través de mi número de WhatsApp 322-275-4893. Soy una total convencida de que los intereses hacen parte de esos elementos que nos permiten formar vínculos, así que de mí puedo contarte que estoy enamorada de los animales, vivo con dos perros y dos gatos que hacen parte de mi familia completamente, me encanta la lectura y las manualidades son como mi momento feliz. Entonces trato de explorar diferentes técnicas y encontrar nuevos pasatiempos en esa área todo el tiempo.